Saludo La señora no está Ah, ok Una pregunta Unos termitos que ustedes tienen allá atrás ¿Guardan el frío? ¿Mantienen el frío? ¿Cuáles serían? Unos para niños ¡Qué música! Estos O cualquiera Sí, seguro Y estos Porque esa Cógele el peso para que tú veas Esta es como una botellita sencillita Pero ahorita sí se le siente como el peso Sí, esto es una pesadita Tú sabes, porque ellos tienen ¿Qué dijo? Más del frío ¿Qué dijo él? Esto no Este Yo me imaginé Porque aquí en la casa hay botellitas así Y no lo mantienen Y esto también mantiene caliente Eso sí Porque es como para De cosas así Déjame chequearlo No No No, ve Este es como más Más roncito Sí, más oscuro Sí Está lindo también Pero no es Parecido a Ya Pero este se agotó ¿Este qué? Ah, se agotó Y mira, es el que más se parece Tú ve Mira Ese se parece a ese Porque ya Y no habrá por ahí guardador Ni vuelven Ya salí de aquí, chicas Me llevé una cosita No encontré el labial Que yo quería El otro El Que parecía como más rosadito Que Que tetera más linda Saludo Saludo Mira qué linda Hola Qué bella Ah, sí ¿Qué linda está? ¿Está? Ay, mira 595 Súper bien Yo la vi de afuera Fue Digo Ay, qué linda Mira ese bolsito Está chula No veo bien ¿Qué es? No, mira Mira qué linda Déjame yo irme a lo que vine Esto fue que yo vine Miren esto, chicas Aquí hay música Y también ¡Suscríbete! 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 ¡A Leila le encanta esto! Gracias. ¿Cómo están? ¿No me han visto hoy? No las he visto. ¿Cómo están ustedes? Sean todas y todos bienvenidos. Es la blusa que se sube. Pero yo la amo porque ella es fresquita. Ay, sí. Yo la había pedido en Shein. En Shein. Pero hace mucho. Eso fue el año pasado. No sé si eso está todavía. Voy a buscar. Y si la tienen en otros colores, yo la voy a pedir, chicas. Estaba diciendo eso a Yaque. Porque esta blusa es bien fresquita. Discúlpenme el ruido aquí. Porque hace un calentón, chicas. Ay, ay, ay. Terrible, terrible. Dios mío. Digo yo, ay, Padre Eterno. Ay, pero muchacha de Dios. Aprovecha. Aprovecha. Gracias. De cada año aparece un caballero, chicas. Eso no fue a mí, ¿no? No. Esa bocina no fue a mí, chicas. Esto es donde yo la llevo a ustedes. Esto suena. Se está moviendo también. Suena que como una cosa vieja. Como que le falta aceite. No sé. Yo, ustedes saben. Compré pan de este para hacerle a Yendry esta noche. No sé si los niños quieren también. Ay, porque yo no quiero hacer vidrio. Yo no encuentro qué hacer esta noche de cena, chicas. Y compré todo mi merjurje para hacer los licuado verde. No es tanto con el fin de bajar de peso, sino más bien por salud. Porque esta vez lo voy a colar. Siempre me lo tomaba así. Con todo y su fibra y toda su cosa. Pero. Déjenme voltearla a ustedes. Esta vez. Yo lo voy a colar, chicas. Y lo voy a echar en envases. En hipotecitos. Ustedes saben. Y lo voy a poner en la nevera. Se lo voy a dar a probar a los niños. Voy a tratar de engañarlo a ellos. No sé. Dándole un saborcito con otra cosa. Para ver si ellos también lo quieren tomar. Porque eso es muy bueno para. Para las defensas. Dándole un saborcito con otra cosa. Déjenme mostrarle ahora que cambió la luz. Creo que no se ve bien. Mire. Cogí. Déjenme subirlo. Que así es más fácil para mí. Mire. Cogí. Espinaca. Compré espinaca. Compré rúcula. Porque necesitaba otra cosa que no la encontré. Estos son. Bananas. Como dice Leila. Lo guineo maduro. Y cogí también. El apio. Que ya les mostré. Lo que no cogí chicas. Fue que no me acordé. Manzana verde. Pero bueno. No pasa nada. Ay. Cogí guineito verde. Aquí están un poquito. Y lo demás. Yo les mostré algunas cosas. Ahí. Casabe. Cosas así. Mire lo que yo voy tomando. Aquí vengo con agua. Como siempre. Y. Yo estoy mirando un mosquito aquí dando vueltas chicas. Y este té. Yo lo traje por la mitad. Déjeme ver. Sí. Por la mitad. Y me quede ese poquito. Eso es té. Chicas. De mi té que yo hago. Déjeme ponerla aquí a ustedes. Que ya la luz va a cambiar. El té. Ay Cristo. Ya cambió. Ya mi hijo. Discúlpame. Pues sí chicas. Eso es el té que yo hago. Que tiene cúrcuma natural. Tiene jengibre. Acuérdese también. Que la cúrcuma se activa. Con un poquito de pimienta. Sí. Eso me lo dijo a mí. Una de ustedes. Hace mucho. Que siempre hablamos. Bueno. Nos hace mucho. Que no hablamos ahora. Y. Ella me había dicho eso. Y luego yo me fui enterando. O sea. Lo empecé a ver también. Lo vi también. En varios. Vídeos. Que la cúrcuma se activa. Con un poquito de. De pimienta chicas. Discúlpeme. Ustedes saben que voy manejando también. Y. Mirando el mosquito. Que estoy loca por sacarlo. Déjeme ver. Vamos a bajarle la ventana. A ver si se va. Vete malvado. Sí. Peleando con un mosquito. Déjeme ver. Yo creo que él se fue. No sé. Pues sí. Sí. Ajá. El té tiene cúrcuma. Un poquito de pimienta. Jengibre. Suficiente. Que yo le siento el picantico. Canela. ¿Y qué más? Yo creo que ya solamente eso chicas. Si me acuerdo de que le eché algo más. Se lo escribo aquí en la pantalla. Cuando esté editando. Sí. Y ese té. Tenía. Yo tenía días que no lo hacía chicas. Pero a mí me ayuda mucho con mi. Cuando tengo dolor. En la columna. Chicas. Yo vengo a mostrarle esto. Porque se me estaba olvidando. Espérenme. Estos son. El pan. Y esa cosa. A esto le gusta a Leila. Rayan también se lo come. ¿Verdad, Rayan? Déjeme poner eso. Para allá. Y esta leche. Mira una mosca. Esta leche. Me parece que es nueva en el nacional. Porque yo. No la había visto. Y de la marca de ellos. Y este almendra. Yo allá mismo le hice. Una foto aquí. Y lo puse grande para leer. Y dice que no tiene azúcar. Dice 0% azúcar. Así que yo cogí una para probarla chicas. Porque son bien económicas. No sé si ustedes la vieron. Como 114 pesos. Yo creo. Algo así. Sí. Y esto fue lo que yo compré. En. En mi niso. Ah, bueno. Por aquí tengo mi espinaca. Sí. Rúcula. Era otra cosa que llevaba. Pero yo no la encontré. Y. Un pepino. Y cogí apio. Y. Se me olvidó la manzana verde. Ustedes saben. Que algo se me tenía que olvidar. Miren. Yo quería por lo menos dos labiales. Pero. Ah, bueno. Yo le grabé un poquito ahí. Pero había música. Le grabé un poquito. Que le. Le había dicho a la. A la joven que trabaja ahí. Que me ayudara. A buscar el color que yo quería. Ella me ayudó. Lo probó. Todos. Lo que habían. Lo que habían de probar. Sí. Lo que habían de probar. De cada color. Y. El color que yo quería. Que era. No era tanto como este. Sí. Pero. Espérenme chicas. Déjenme abrirlo. Con ustedes. El color. Yo quería este. Que es más. 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 Del lado de los marroncitos. De los nude. ¿Verdad? Pero. Quería otro. Que se fuera más del lado de los rosaditos. Parecido a uno que yo tengo. Pero que el que yo tengo es líquido. Y estos. Quedan como un poco secos. Miren chicas. Este es una barra. Entonces. Yo pienso que queda muy lindo. Yo tengo así. Como este. Ven. Este va más del lado de los marrones. De los marroncitos. Pero yo quería otro. Como el que yo tengo en el carro. Pero así. En barra. Para que se quede. Para que quede un poco seco. Pero no había. Quedaba solamente el de probar. ¿Cómo se llama eso? La preferencia. No. El que uno se prueba. Que yo me lo pruebo aquí. Nunca me pongo eso en mi labio. Eso que está en la tienda. Los probadores. Los probadores. Y que se lo prueba todo el mundo. No. Quedaba solamente el de probar chicas. Y ella me dijo. No te lo puedo vender. Y yo pensé dentro de mis chicas. No. Yo tampoco lo quisiera ese. Ella me dijo. Que todos los viernes. Llega mercancía. Y que a mí que me siga dando una vuelta. Y voy a volver. Y estos moñitos. Los cogí. Para yo coger. Estas. Estas. Miren. Tiene como un toque rosadito. Pero a la hora que yo me haga el moñito. La colita. Se estira un poco. Miren. Y no se va a ver como un rosado así. Porque yo tengo. Una sola marrón chicas. Y ya se me perdió el otro día. En la colcha. En la cama. Digo yo que fue en la cama. Porque yo no lo he vuelto a ver. Y el resto son para Leila. Y esto es un scrub chicas. Un. Espéreme. Espéreme. Facial esfoliante. Eso. Un esfoliante. De. Pepino. Miren. Tú sabes que. Que yo me equivoqué. Yo lo quería de aloe vera. Ay. Pero. Yo tenía dos. En la mano. Este de pepino. Y el de aloe vera. Y yo iba a coger de aloe vera. Y. Y lo cogí extraviado. Pero no pasa nada. Cuando este se esté terminando. O antes esté. Yo voy y compro el otro chicas. Así. Hace mucho que no tenía esto. Miren. Y antes yo me esfoliaba chicas. Con. Azúcar negra. Y con aceite de oliva. Pero ya no lo vuelvo a hacer chicas. Porque. He. He estado mirando. Que eso puede hacerle fisuras. A la piel de la. De la cara. Ustedes saben. Como pequeñas. Muy. Micro. Micro. Heriditas. Y que no es bueno. Entonces. Por eso dejé de usarlo. Ese que yo hacía. Casero. Entonces. Nada chicas. Discúlpame. Que no le de la cara. Ahora. Pero yo ando. Ustedes saben. Miren chicas. Con la ropa de pelear. Entonces. Eso. Lo voy a poner en la nevera. Porque no lo voy a hacer el día de hoy. No puedo chicas. Y nada. Voy a terminar de guardar estas cosas. Aquí. Voy a quitar mi reguero. Así que yo. Las veo a ustedes. Más tarde. Por ahí. Buenos días chicas. Como están ustedes. Como se sienten. Sean todas y todos. Bienvenidos. Mira. Ayer. Ya no le seguí grabando. Ustedes saben. Iba a hacer miniatura. Hacer cosas para el video. Bueno. Entonces. Por aquí. Mire. Voy a preparar mi licuado. Que le dije. Esto es más. Para subir la defensa. Que pensando en bajar de peso. Sí. Aquí saqué dos limones. Pero si necesito más. Voy a coger más. En la nevera. Saqué un trocito de jengibre. Este es el apio. Que todo esto chicas. Yo lo que hago. Es que lo limpio. Y lo guardo. En funditas Zip Lock. En el freezer. El que me queda. Verdad. Ok. Antes yo lo dejaba dañar. Ahí abajo. Pero no. Si les gustaría. Que yo le comparta. Yo voy a continuar haciendo esto chicas. No solamente el día de hoy. Para prepararlo para dos semanas. No. Bueno. Voy a ver lo que me alcance. Lo voy a seguir preparando. Para mí. Para mi familia. Le pido a Dios. Convencer a los niños. Para que se lo tomen también. Cosa que yo dudo. Pero voy a hacer. Lo voy a hacer. No lo voy a intentar. Lo voy a hacer. Entonces. Si quiere que le comparta después. Como lo estoy haciendo. Pues me dejan saber. Yo voy a licuar ahora. Parte por parte. O sea. Un poco de todo. Verdad. Cierta cantidad de todo. Luego voy a colar. Y luego chicas. Lo que voy a hacer. Es que voy. A poner. Aquí en estos envases. Que yo lo uso para el. Para cuando hago jugo. De fruta. Para ello. Para ponérselo en la nevera. Y también lo friso a veces. Voy a usar esos potecitos. Y. Claro. Ahí no va a caber. Lo que voy a hacer. Porque voy a hacer una cantidad. Más o menos. Verdad. Entonces. Lo que voy a hacer. Que voy a poner en un envase de vidrio. El resto. Para la primera semana. Y esto. Pues lo pongo para la segunda semana. En el freezer. Ya ustedes saben. Si quieren que le comparta. Como lo voy a hacer. Pues me dejan saber. Chicas. Miren. Este es el licuado. Ya hace rato. Que lo hice. Lo voy a poner en la nevera ahora. Este me quedó. Porque puse algunos. Mejor dicho. Puse algunos en la nevera. En el freezer. Y este para la semana. Yo pretendo tomarme. Por lo menos. Un. Vasito de esto. Uno y medio. Diario. Por la mañana. Y le voy a dar a Yendry también. Le di a probar a Leila. Pero para nada le gustó. Ya ustedes saben. Déjenme mostrarle. Lo que puse aquí. En el. En el freezer. Miren. Puse cuatro aquí. En el. En el freezer. Más o menos. Esa cantidad. Ay. Esto se me va. Miren. Yo licué dos veces. En la licuadora. O sea. Que fue bastante. Y lo reducí. A eso. Miren. Solamente esos cuatro. Esto es de los niños. Eso es jugo de. De naranja. Pues si. Eso fue lo que me dio. Las dos licuadoras. Yo no le eché agua. Además. Solamente le eché. El agua con la que yo lo. Lo licué. Y lo colé. O sea. Que lo licué. Lo colé. Y ese fue el resultado. Está bien puro. Música 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 ¡Gracias!